En el día de ayer entró en vigencia el nuevo Badecum PAMI que establece 170 principios activos con 3.600 marcas comerciales, en lo cual lo que se procura y se buscó es una ampliación de derechos del jubilado y pensionado de PAMI y también una cuestión de garantizar que tenga una vida mejor. Hoy el Badecum PAMI lo que establece principalmente es un ahorro directo para el pensionado de jubilado porque deja de gastar ese dinero y además de tener una mejora en su economía, una mejora en su salud. Este nuevo Badecum PAMI se realizó considerando principalmente las patologías prevalentes que afectan a los adultos mayores y principalmente dando cumplimiento con lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos de adultos mayores que en su artículo 19 habla de que todo Estado tiene que garantizar el acceso a la disponibilidad de los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Además de eso también quiero informar que el trámite es un trámite que es sencillo porque solamente tiene que contar con la credencia de PAMI. Si hay una persona mayor de 60 años, tiene la credencia de PAMI, el DNI y una receta electrónica y concurrir a la farmacia. ¿Por qué la receta electrónica? Porque también lo que se busca es una supervisión en cuanto al dispendio de medicamentos para que no haya una sobremedicación de los adultos mayores. Y bueno, esa es la situación de la nueva reglamentación. Ya que mencionaste el aspecto económico de esta nueva reglamentación, el rubro de los medicamentos es un rubro que ha sufrido fuertes aumentos en este último tiempo y ha repercutido por supuesto en el bolsillo de cada una de las personas que se acerca a la farmacia. No, no, por eso el Estado argentino decidió fundamentalmente por la situación de aumentos que tenían, primero que la afectación en la economía diaria del jubilado y pensionado se decidió la cuestión de garantizarle el libre acceso a todas las medicaciones que son de patología prevalente de las personas de la tercera edad. Y además de eso, el Estado lo financió a través de la ley de solidaridad social y reactivación productiva que es el impuesto país, que lo financia directamente el Estado a esta cuestión económica del pago de los medicamentos. Bueno, ahí hay que tener en cuenta también de que el PAMI le debe dar muchas respuestas a varias personas porque es la obra social mayoritaria de aquí de la Argentina. Sí, 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 es la obra social más grande de la Argentina y es también la que tiene, se podría decir, las personas que tienen más problemas en cuanto a su salud por la cuestión misma de su edad y todo eso. Pero siempre el PAMI va a garantizar que cada pensionado y cada jubilado tenga el acceso a la salud, que se le garantice una vida digna y que un poco tenga una ampliación de derechos en cuanto a su vida cotidiana.